El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Buenos días compañeros, diputados, mesa directiva, compañeros de la prensa y público en general que nos acompañan. Vengo a presentar la siguiente propuesta, más escuelas públicas para niños con discapacidad. Representando el distrito 6, en Quintana Roo tenemos más de 40 mil niños con discapacidad, de las cuales se desglosa de la siguiente manera. 4 mil 540 personas tienen una discapacidad comunicativa, 18 mil 492 personas tienen una discapacidad motriz, 3 mil 521 personas con discapacidad auditiva, por mencionar algunas. Pero como bien sabemos, existen más tipos de discapacidad en el estado, datos tomados en el 2018, por lo que en la actualidad contamos con más personas con discapacidad. El mayor porcentaje de personas con una limitación se encuentran en Benito Juárez y Otompe Blanco. Uno de cada 10 niños reciben la atención adecuada por los docentes que están capacitados, de los cuales 5 de cada 10 escuelas cuentan con la infraestructura adecuada que cubre con las necesidades que una persona con discapacidad necesita. Pero están todas las demás escuelas que no cuentan con la infraestructura necesaria para la accesibilidad a todas las áreas del instituto educativo. Asimismo, es evidente la falta de preparación de los docentes en la impartición de la educación a los menores, vulnerando el interés superior del menor. En las escuelas, los docentes brindan su educación de 15 a 18 niños por salón y de ellos máximo 4 cuentan con alguna discapacidad y no les dan la educación adecuada para que ellos puedan aprender y los excluyen. Del 100% de los maestros que contamos en el estado de Quintana Roo, solo el 32% están capacitados. Es un porcentaje tan bajo. Es una lástima ver cómo a los maestros no les interesa velar por la educación de estos niños con discapacidad. Porque según son muchos talleres o mucho tiempo invertido, pero no se ponen a pensar el bien que les hacen, las oportunidades que pueden llegar a brindarles. En el marco de convivencia escolar del estado de Quintana Roo, del capítulo 3 de los derechos y obligaciones de directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, dicta que el artículo 23 son derechos de directores, docentes y personal de apoyo a la audicencia, recibir un trato respetuoso por parte de todos los actores de la comunidad escolar. Y quiero proponer que se agreguen tres fracciones más donde esté la inclusividad. A. Agregar programas de educación para niñas y niños con y sin discapacidad. Recibir una capacitación constante a los maestros y maestras en el tema de inclusividad. C. Talleres para maestros con el fin de saber actuar, educar y expresarse con una persona con discapacidad para su aprendizaje. Porque tanto como las personas normales, como las personas con discapacidad, tienen el derecho a integrarse y tener las mismas oportunidades de los demás. Porque es un elemento indispensable para su desarrollo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas sufren de discriminación en los diversos ámbitos. En Quintana Roo solo contamos con 38 escuelas públicas para niños con discapacidad en el estado. Tan solo el 3% de todas las escuelas con las que contamos. De los cuales solo contamos con 425 docentes capacitados en todo el estado de Quintana Roo. Una cifra también baja sobre todo con el total de maestros que contamos. Si realizamos más escuelas públicas para niños con discapacidad, ellos podrán pertenecer a un grupo. Una educación sin necesidad que se sientan excluidos. Hacer sus actividades aprendiendo a convivir sin necesidad de que los estén limitando, discriminando o dejándolos a un lado. Hoy vengo a pedirles de favor que no nos olvidemos de ellos. Que nos enfoquemos en su educación, en su vida y en su desarrollo. Gracias.